Negociar con el propietario. ¿Cómo rellenar la reserva del inmueble y señalizar el piso del propietario? Aclararte que reservar es coger dinero del ofertante, futuro inquilino, arrendatario. Y señalizar es con el dinero que te ha dado el ofertante y un documento, que es este, que te voy a enseñar a rellenar. Irás con el dinero en una mano, el documento en la otra y un boli agarrado en la boca. Y quedarás en el piso con el propietario, en su piso, en su terreno y en la mesa del comedor os sentaréis. Dejarás el dinero, dejarás la señal, este documento llamado señal y el boli. Y empezarán tus argumentos, argumentos que presentarás por escrito, que leerás de la señal, que es este documento, que es la continuación de la reserva que ya hemos aprendido a rellenar en el vídeo, ¿Cómo rellenar la reserva del inmueble a tu cliente interesado? Así que para rellenar la reserva del inmueble y señalizar el piso del propietario, tienes que quedar con él y antes de quedar con él, entra en tu área privada del franquiciado Mercaservice, pulsa el botón documentación, pulsa sobre el botón los más utilizados y en el número 3 del top 10 de los documentos más utilizados, tienes la reserva del inmueble, ya hemos rellenado la oferta, ya tenemos el dinero de la oferta, tenemos dinero y el documento de la oferta, es decir, lo que redactamos y rellenamos y le entregamos y nos firmó el ofertante y teniendo eso rellenado es muy fácil porque tienes que copiar los datos. Vamos a empezar a hablar de la señal del inmueble, obtenido datos de la oferta más datos de voz del propietario, cumplimentarás este documento que te permitirá que si lo firma el dueño, tú le devuelvas esta copia firmada del dueño a tu ofertante y en ese momento has ganado dinero, más lo que ganarás el día de la firma, obviamente todo tiene un proceso. Así que lo primero que tenemos que identificar es que aquí el código de esta oferta es la S de señal, así pues recuerda que la oferta tenía la O roja de oferta y esta tiene la S verde de señal, así pues también aquí se llama señal y aquí la llamamos reserva. Bueno, pues ¿cómo rellenar el documento de señal a continuación del de la reserva? Pues cuando el inquilino se marcha que ya te ha firmado la reserva, pues empiezas a redactar el código, será la fecha en la que va a firmarse esta oferta por parte del dueño, el día en el que has quedado con él. Por ejemplo, si la reserva la cogiste el lunes y has quedado el martes, pues la reserva pondrá la fecha del lunes y la señal la fecha del martes. En, pues en este caso, en la localidad donde estés, en mi caso en Valencia. El día de la semana, domingo. Día en el que marca el mes, pues día 19. Del mes de agosto del 2012. De una parte, yo como agente, el código del agente, el 001, colaborador de Mercaservice, domicilio, pues ponemos en la ciudad de, por ejemplo, Valencia. Número, sin número. Código postal 46120. Teléfono del agente, mi teléfono. Quien actúa en representación del ofertante, claro, del que me dio el dinero y me dio la oferta para trasladársela al dueño. Y ese ofertante actúa en nombre suyo y de su mujer y dos hijos, de tres titulares más. Y aquí está el código de la oferta que obtenemos de la reserva que ya tenemos firmada por parte del ofertante. Y claro, lógicamente, ya solo queda poner los datos de ese ofertante, ¿no? Pues mira, pues se llamaba Pepe, prueba, segundo apellido prueba 2 y el DNI que tenía Pepe. Y de otra parte, como propietario. De una parte, como agente, representando al ofertante y de otra parte, como propietario. Pues el propietario se llama Lola, Lola Pérez Gutiérrez, el DNI de Lola y el teléfono de Lola. Quien actúa, Lola, en representación suya y de su marido. Es decir, de otro titular más. Con la autorización de su marido, por supuesto, porque hay un portavoz, pero hay dos propietarios. O son cuatro hermanos y entonces hay un portavoz y son tres titulares más. En total, cuatro titulares propietarios. Recuerda que un piso, si es de un matrimonio, tiene que estar firmado por el matrimonio, el alquiler. Y si es de cuatro hermanos, tiene que estar firmado por los cuatro hermanos o, en su defecto, por uno de los cuatro hermanos que tenga poderes para firmar por el nombre de los cuatro. Es decir, los demás hermanos, yo he quedado en una provincia, le dicen, niño, que firmes tú por nosotros. Muy bien, por responsabilidad del que firma. Bien, y nada, la oferta, pues en este caso la señal se va a hacer del piso del dueño, claro. Pero en este caso aquí no se pone el piso del dueño, sino el piso donde vive el dueño, para mandarle cartas, que es diferente, donde alquila, que es donde va a vivir el inquilino, y donde vive el dueño, que tendrá otro piso, supongo que no vivirá en la calle. Así que entonces hay que pedirle la dirección de donde vive, para efectos de notificaciones. Luego intervienen, pues mira, todas las partes, agente y propietario, intervienen en las respectivas calidades con las que actúan yo como agente y él como propietario, y se manifiestan con plena capacidad legal para firmar este documento. Obviamente no somos menores de edad y no estamos con las facultades menospreciadas, estamos sanos mentalmente y podemos firmar estos documentos, exponiendo que estando el ofertante al que represento yo como agente, interesa en alquilar el piso del propietario, pues que manifiesta una oferta, y en este caso sería una aceptación de esa oferta por parte del propietario. Intervienen, pues mira, intervienen todas las partes, ¿vale? Para poder firmar, por ejemplo, el dueño y yo como agente, tenemos que estar juntos, así que recuerda haber quedado con él en el piso. ¿Condiciones? Las condiciones aceptadas por el propietario para firmar el contrato, pues pueden ser las que ofreció el inquilino o no. Si son las que aceptó el inquilino y ofreció, pues sin problemas el propietario va a coger y va a decirte que sí. ¿Pero qué ocurre si el inquilino ofertó en 450 y el propietario no quiere bajar? Pues que no le entregas el dinero, que le devuelves el dinero al ofertante y te vas para casa. Y no coges dinero y te lo quedas, porque has fallado en la negociación. Ya te damos argumentos para que no falles, pero recuerda que una negociación firmada, éxito y cobrada. Pero una negociación fracasada, nada de cobrar. Muy bien, pues los datos aquí, rellenas los datos necesarios que obtendrás, de acuerdo, de la oferta. Los copiarás y los pegarás aquí. Y estos datos son los que tendrás que conseguir que el dueño firme. Así que te recomiendo que los dejes en blanco. Porque como vas a llevar este documento, cuando llegues al piso, pues irás repitiendo lo que aquí hay. Y cuando te encuentres con alguna cosa que el propietario no quiera, te toca negociar. Sacas el hacha, sacas el cuchillo, sacas la espada, sacas el sable, sacas lo que tengas que sacar. Pero ahí te estás ganando el pan. Es ahí, es ahora o nunca. Y bueno, una vez tengas consideradas, negociadas y aceptadas todas las condiciones, recuerda que el importe total necesario para la firma son 1.500. En este caso no se pone 1.500 como aquí arriba. No. En este caso se ponen 1.000, que es lo que quiere el dueño. Deslosado en 500 de fianza y 500 del mes de entrada. El agente entrega al propietario 250, pues si son 1.000 menos 250, quedan 750 que habrá que poner aquí, que faltan por entregar. Y si aquí son 500 que han entregado de fianza y 500 del mes de entrada, y te han dado 250, pues aquí pondrás 125 para la fianza y 125 para el mes de entrada. 500 menos 125 son 375 que faltarán de la fianza y 375 que faltarán entregar al dueño del mes de entrada. Simple, eficaz, rápido, leer y colocar en cada celda lo que dice que hay que ponerse en esa celda. Y luego nada, la autorización al agente para entregar la señal ya te la dio, con lo cual le dices al dueño, y si aceptas todo esto, toma el dinero, fírmame este documento y ya tienes el piso alquilado a falta de firmar el contrato de arrendamiento. Recuerda que la documentación necesaria para la firma y redacción del contrato que le pides al propietario es completamente diferente de la que le pides a un ofertante, ya que a un propietario no le pides el contrato de trabajo o las nóminas, sino que a un propietario le pides. El propietario se obliga en este acto que firma y coge el dinero a entregar de su parte y de todos los titulares propietarios que vayan a firmar el contrato, si solo firma él en nombre de su esposa o en nombre de sus hermanos, pues solo de él, pues lo que es el DNI, el DNI para identificarse, y además tiene que aportar el día de la firma las facturas de luz, agua y gas pagadas, aunque sea fotocopias, una, para que puedas domiciliar la luz, el agua y el gas pagado a la cuenta del inquilino, y dos, porque le demuestras al inquilino que no va a pagar luz de otro. Y claro, a partir de ahí, ¿qué más te queda pedir al propietario? Pues si quiere cobrar en cuenta, pues tendrá que darte tu, pues el número de cuenta corriente, obviamente, y cuando te dé el número de cuenta corriente, lo pones, ¿dónde? En el contrato. Si te fijas, todos estos datos, más estos datos, más los datos de la reserva, más los datos de arriba de la reserva, reserva más señal, reúnen todos los datos necesarios para firmar el contrato de arrendamiento, porque ya nos hemos encargado de que cada casilla y cada celda se solape, es decir, se conjunte, se lleve al contrato de alquiler. Así que si aquí pones el propietario, pues en el contrato de alquiler pondrá los datos del propietario. Y si pones los datos del ofertante, pues en el contrato de alquiler pondrá los datos del ofertante. Recabar información para redactar el contrato de alquiler es fundamental, fundamental, crucial, esencial. Lo más difícil de hacer es lo que parece más fácil, que es que no se te olvide una coma, un número, una letra del DNI. Por eso, además de recabar información en estos documentos llamados reserva y señal, además existe un tercer documento llamado preparativos del contrato de arrendamiento, del cual te recomendamos que veas el videotutorial porque es el paso previo a la firma del contrato. Y es así como rellenarás la reserva del inmueble y señalizarás el piso del propietario. Recuerda que si firma el propietario este documento, has ganado dinero, le tienes que dar una copia a tu ofertante y esperar al día de la firma. Pero que si el propietario no te firma este documento, no le das dinero, se lo devuelves al ofertante y le buscas otro piso. Porque es lo justo y hay que hacer al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ya que el secreto de Mercaservice es que tratamos al cliente como nos gustaría que nos trataran a nosotros.